El día de hoy vamos a hacer entonces este ejercicio que es de herencia que nosotros ya habíamos revisado desde la clase antepasada sobre generar una jerarquía de clases de los animales vertebrados y básicamente en esta jerarquía de clases de animales vertebrados pues vamos a partir de una clase principal con una serie de características comunes para todos los animales y de ahí vamos a hacer una subclasificación dividida en las cinco clases que son anfibio, reptil, ave, mamífero y pez y de ahí bueno pues vamos a hacer un pequeño ejemplo instanciando estos animales entonces aquí tenemos la clase base, esta es la clase por la que vamos a comenzar voy a irlo haciendo a la par entre lo que estamos viendo aquí en las diapositivas junto con el entorno para irlo haciendo juntos entonces aquí voy a crear un proyecto nuevo de Java por supuesto este proyecto lo voy a continuar esta numeración que tenemos aquí que es el proyecto 6 este bueno pues es un proyecto normal como todos los que hemos estado generando y en este proyecto 6 voy a crear una primera clase esta va a ser una clase animal esta clase animal va a representar mi clase base mi clase animal que tenemos aquí lo que yo tengo que decidir acerca de cada clase cuando voy a hacer una jerarquía de clases pues básicamente son los atributos principales que debo incluir ok entonces para todos los animales voy a manejar el nombre, el tipo de piel, tipo de respiración y tipo de reproducción esto es básicamente lo que viene especificado en el ejercicio también como ustedes recuerdan nosotros debemos siempre generar un método constructor este método constructor nos va a permitir instanciar objetos de esta clase, de la clase animal entonces lo selecciono y genero ok vean, recuerden como cuando nosotros generamos el constructor utilizando las herramientas que nos da el entorno pues siempre nos va a aparecer este super no se olviden que el super hace referencia a la clase padre aquí la clase padre de animal es la clase object si lo pongo o no lo pongo no tiene ningún efecto porque realmente no estamos haciendo nada con este constructor pero si vamos a poner por ejemplo los getters y setters de esta clase para todos nuestros atributos los selecciono todos y listo ok bien les voy a mostrar si ustedes recuerdan la clase pasada cuando hicimos un ejercicio con herencia de la clase persona si recuerdan que teníamos persona dividida en estudiante y maestros que nosotros teníamos que utilizar una forma de identificar de qué clase se trataba recuerdan bueno, yo les comenté en esa ocasión que había dos maneras de imprimir los datos de la clase específica vamos a ver la segunda manera la segunda manera que nosotros ya vimos en alguna ocasión es mediante la sobrescritura de métodos la sobrescritura de métodos en la herencia es una herramienta muy valiosa para especializar también los métodos si ustedes se fijan aquí nosotros tenemos los atributos todos estos atributos serán heredados fíjense bien vamos a hacer la primera subclase de estas la primera subclase que tenemos es la de el mamífero ok entonces voy a hacer una subclase de mamífero y en el momento en el que yo heredo en un mamífero se heredan todo lo que tiene la clase animal fíjense voy a poner aquí mamífero esta clase esta es una clase normal no lleva método mate y le voy a poner que hereda de animal ok ahí en el momento en el que pongo que mamífero hereda de animal yo tengo que agregar el constructor si recuerdan eso lo vimos la clase anterior que cuando yo tengo definido un método constructor en la clase padre estoy obligado a incluirlo en la clase que hereda aquí mamífero hereda de animal por lo tanto necesita llamar al método constructor de la clase padre en su propio método que es mamífero ok entonces estamos haciendo que el el mamífero herede de animal pues todo lo que tiene posible ok fíjense como podemos verificar eso voy a poner aquí un dis recuerden es esta clase y super es la clase padre voy a poner aquí super punto y tengo acceso a que cosas a lo que es público de la clase padre en particular bueno pues están estos de el habitat el nombre el tipo de piel pero estos son los getters y setters como ven no tengo acceso a los atributos de la clase animal tengo acceso a los métodos públicos ok pero esta es una herencia ahora fíjense si yo utilizo el dis ojo con esto estoy utilizando super para ver a que tengo acceso de la clase padre si ahora voy a utilizar el dis para ver a que tengo acceso de la clase padre de la en esta clase esta clase y vean esta clase nuevamente tiene el habitat el get habitat get nombre get tipo piel bet o sea en el super y en el dis cuando yo ya hice herencia yo si tengo acceso a estos métodos que son los getters y setters de la clase padre ok entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a agregar un atributo especial para la clase mamífero tal como viene en el ejercicio que dice que es si es terrestre o no es terrestre aquí vamos a comenzar a especializar si este mamífero pues porque hay mamíferos acuáticos hay mamíferos terrestres entonces aquí lo que voy a hacer es agregar un atributo particular para los mamíferos adicional a lo que ya tiene de la clase animal para eso debo agregarlo entre todos los atributos que estoy pasando al método constructor para poderlo asignar entonces voy a poner aquí bolean terrestre y con esto ya estaría yo pasando este parámetro y aquí vean con el dis yo acabo de agregar este terrestre terrestre aparece con un cuadrito rojo porque significa que es de tipo privado entonces terrestre este atributo de tipo boleano va a ser igual a lo que yo pasé como parámetro en este método constructor bien entonces les decía en la herencia tenemos una opción de que como estamos heredando métodos estamos heredando métodos inclusive desde la clase animal nosotros estamos heredando métodos que vienen de super los métodos que vienen de super en la clase animal que creen son los que están definidos en object recuerden que todo hereda de object aquí ustedes si le ponen super punto pueden ver en sus definiciones que tenemos object object de donde viene animal pues de object porque todo en Java hereda de object entonces en la clase animal voy a hacer uso de la sobreescritura de un método que es esto de sobreescribir un método sobreescribir es que ese método le voy a cambiar la plantilla y sobre todo que yo quiero que haga algo especial que haga algo diferente todos los objetos en Java todos tienen un método que se llama toString todos fíjense voy a hacer una prueba para que vean el uso del método toString aquí nada más voy a hacer un tester rápido para probar el método toString en este tester simplemente voy a crear en la clase principal un objeto de tipo animal le voy a poner un new animal y vean el new animal pues lleva este nombre lleva a ver el nombre tipo de piel respiración reproducción y hábitat nombre tipo piel este pues este está cubierto de pelos el perro tipo de a ver perdón respiración y reproducción respiración pues respira con pulmones y se reproduce este es un vivíparo ¿no? y vive pues este vive en todas partes este los perros existen tanto salvajes como en las grandes ciudades en todas partes le voy a poner listo entonces este es su hábitat aquí me sobró esto y me faltó aquí ahí está listo ok yo nada más hice un animal ok el objetivo es mostrarles que del objeto animal o sea el objeto ani que viene de la clase animal este objeto es un animal general viene de la clase base existe como este es un objeto existe tiene métodos que son por ejemplo el set nombre set habitat get nombre get tiene todos esos pero tiene métodos como este como el toString quiero que vean este es un método muy especial que viene de la clase object en la clase object está definido este método toString que lo que nos va a hacer es imprimir en la consola la referencia que tiene este objeto si entonces vamos a usar este vean como me devuelve un toString aquí yo puedo poner un system out print line y simplemente voy a poner ahí ahí está el animal toString ahí está entonces este me va a dar una referencia del objeto todos los objetos en Java tienen este método o sea lo podemos usar entonces cuando yo pongo esto lo ejecuto vean esto que aparece es un objeto de la clase animal no van a ver los datos aquí esto no aparece aquí lo que aparece es la referencia del objeto entonces todos todos los objetos ustedes los pueden imprimir pero pues realmente esta clase de información no es útil no es una información pues que nos vaya a servir tanto dado que nosotros quisiéramos saber más bien la información entonces lo que voy a hacer este método toString está definido desde la clase object pues lo voy a sobreescribir en la clase animal vean aquí en animal voy a irme a la parte de hasta abajo lo pueden hacer en cualquier parte de la clase siempre y cuando estén dentro de la clase con botón derecho source vamos a utilizar el override implement methods ok y cuando en el momento en el que nosotros hacemos el override por default está reconociendo el entorno que estoy dentro de la clase animal y pues que lo único que yo puedo sobreescribir o implementar son los métodos de la clase object a los que yo tengo derecho voy a seleccionar el método toString únicamente este es de la clase object entonces ya que lo tengo fíjense como me aparece esto que está aquí arroba override es como una anotación o etiqueta que nos permite saber que este método se está sobreescribiendo en esta clase sobreescribiendo es el mismo nombre del método pero yo lo que voy a hacer es cambiarle lo que hace yo quiero hacer que me imprima los datos del animal y no que este me saque ese pues esa referencia a mí quiero aprovechar este toString para saber la información del animal entonces aquí fíjense en el return yo voy a poner los valores de los atributos ¿qué atributos? cuando fue instanciado este objeto animal utilizando el método constructor pues por supuesto que se asignaron los valores que yo le di ¿sí? cuando hice el new animal yo estoy asignándole valores entonces tengo derecho a usar los atributos de la clase animal porque este método está siendo definido aquí también puedo utilizar los getters de esta clase entonces voy a poner simplemente los atributos voy a poner el nombre concatenado con algún letrero que es el tipo de piel esto le vamos a poner aquí el tipo piel concatenado con respiración concatenado con el atributo tipo respiración concatenado con el tipo reproducción y esto concatenado con el hábitat estos son atributos revueltos con letreritos ok esto es realmente lo que estoy haciendo estoy armando un string o sea me va a devolver lo mismo que es un string este método vean pero con lo pues con esta información no le puse letrerito al nombre pero viene piel respiración reproducción y hábitat entonces vean cuando yo lo he modificado aquí el método to string de la clase animal en el tester vamos a ver qué hace si este método to string debería de verse distinto entonces lo voy a ejecutar y vean como ahora bueno pues ya me saca este la información aquí claro que podemos mejorarlo para que no se vea raro pero el el tema aquí es que yo puedo sobre escribir y cambiar el comportamiento que tienen los métodos nombre los puntos y listo ok entonces con esto yo puedo estar haciendo modificación de lo que son la la impresión de datos de los objetos entonces aquí ya le puse que este método to string va a devolver el nombre el tipo de piel el tipo de respiración el tipo de reproducción y el hábitat ok ahora si yo ya lo pude hacer en el animal nada me impide que yo también modifique el comportamiento de ese atributo en esta parte que es en el mamífero fíjense bien mamífero hereda de animal como hereda del animal el mamífero también tiene el método to string sí pero si yo quiero que este mamífero me dé los datos particulares del mamífero que eso es lo que nosotros estábamos queriendo hacer con el instance off entonces pongo aquí el override nuevamente source override y ahora yo tengo la opción de sobreescribir los métodos que vienen de la clase animal o inclusive los de la clase object pero aquí voy a sobreescribir el de la clase animal to string y le voy a agregar algo ¿sí? ¿qué es lo que le voy a agregar? pues este fíjense aquí en esta parte específicamente dice return super to string el super de la clase mamífero es animal ¿verdad? entonces cuando yo haga un mamífero me va a devolver esto ¿por qué? pues porque este to string de mamífero llama a la clase animal entonces yo voy a dejar esto a mí me parece muy bien que esté así y aquí sí le voy a poner un letrerito más para especializar el mensaje ¿por qué? pues porque yo quiero decir si es terrestre o no es terrestre y también le voy a poner aquí se trata de un mamífero esto se trata de un mamífero aquí me falta agregar los getters y setters de terrestre fíjense voy a agregarlo con el source getters y setters pues seleccionamos el único atributo adicional que pusimos y vean está is terrestre y este es el set terrestre que es un getter y un setter recuerden que cuando nosotros estamos haciendo un getter de un atributo de tipo booleano aquí ya no se llama get terrestre que se llama is como si fuera una pregunta ¿no? entonces aquí le vamos a poner el tendríamos que hacer como una condición ¿sí? para poder imprimir si es terrestre o no es terrestre para eso esto es muy sencillo en el método toString de un mamífero para saber si es terrestre o no lo que voy a hacer es una condición if is terrestre este es un getter si esto me devuelve un true si is terrestre me devuelve un true entonces voy a poner se trata de un is terrestre a ver permítanme ¿qué es lo que is terrestre? creo que lo escribí mal is ter restre ah este de aquí si is terrestre entonces voy a poner se trata de un mamífero terrestre y sus datos ¿sí? en el else el else es que pues me va a devolver un falso ¿sí? entonces si is terrestre es falso entonces se trata de un mamífero no terrestre nada más ¿sí? eso es lo que le estoy modificando al método toString que estoy sobreescribiendo que viene desde la clase animal y de la clase animal pues lo tomé de la clase object ¿ok? bien vamos a probarlo ¿ok? estos dos tengo animal con este método toString que ya vimos lo que hace y luego tengo el mamífero que vamos a crear un mamífero aquí para poder ver si nosotros vamos a lograr que se impriman los datos de uno y los datos del otro entonces aquí pongo un mamífero voy a poner a una ballena es un new mamífero esta ballena pues le vamos a poner como nombre Keiko su tipo de piel pues es una piel desnuda le voy a poner así tal cual respira con pulmones también también es vivíparo y este pues vive este si no vive en cualquier parte este debe de vivir en el mar nada más su hábitat pues ahí ya podríamos hasta especializar ¿no? en cuáles mares vive entonces y por último tengo que especificar fíjense aquí puse nombre tipo de piel tipo de respiración la forma de reproducción en donde vive pero ¿qué me falta? al mamífero recuerden yo le agregué este atributo de si es terrestre o no entonces le tengo que agregar ese atributo ¿las ballenas son terrestres? no como no son terrestres debo de poner false de esta forma recuerden que el valor de los atributos booleanos son true o false entonces aquí voy a imprimir los datos del mamífero y lo voy a poner igual que este pero pues bueno voy a usar a la ballena ¿no? aquí en lugar de imprimir animal to string voy a imprimir el objeto ballena ¿sí? vean en ambos casos ojo en ambos casos estoy usando el mismo método el método to string en animal pues debería de sacar los valores en general de todos los animales y en la ballena este método to string deberá sacar lo que yo especialice entonces vamos a probarlo lo ejecuto y aquí está ¿no? bueno el primero es un perro que tiene piel respiración todo eso en el segundo se trata de un mamífero no terrestre ¿ok? cuyo nombre es Keiko piel etcétera entonces bien estos son las formas que nosotros tenemos de ir especializando el los los resultados ¿no? de nuestra la impresión de datos porque vamos a hacer una jerarquía entonces en la jerarquía nos interesa ir especializando no solamente las características especiales de cada especie sino que nos interesa estar especializando el tipo de información que vamos a mostrar aquí voy a usar hay una diagonal invertida n que me permite dar unos saltos que pudieran quedar mejor con esto nada más que va a quedar un poquito más largo pero pues esto me va a permitir que que queden mejor acomodados los letreros o sea le pongo diagonal invertida y el letrerito ¿no? que yo quiero nada más para probar que esto esté correcto ahí va ¿no? o sea ustedes pueden hacer con saltos de renglón ir separando ¿no? los atributos aquí nada más me faltó separar uno pero vean esta es una manera como nosotros podemos imprimir los datos de cada tipo ¿ok? bueno voy a continuar vamos a repetir esto varias veces para que ustedes se lo aprendan y lo puedan reproducir ¿ok? bien ya tenemos entonces la clase animal y la clase mamífero ahora vamos a hacer la clase anfibio ¿ok? para hacer una clase anfibio nuevamente hago aquí una nueva clase dentro de mi proyecto esta se va a llamar anfibio en esta clase anfibio voy a ponerle que anfibio hereda de animal entonces me va a pedir que agregue el constructor con lo que ya tiene definido el constructor de la clase animal en el anfibio nosotros vamos a agregar un atributo especial que es el lo voy a hacer privado recuerden que todos los atributos los hacemos privados por encapsulación es el color de piel el que tenemos como un atributo especial color de piel es un string este es un tipo sencillo ahí está entonces nuevamente en el método constructor lo voy a pasar como parámetro para que se asigne ok para que este se asigne también en el constructor de la clase anfibio utilizo el dis punto color de piel el atributo de esta clase igual con color piel el parámetro que estoy pasando por el método constructor también voy a agregar los getters y setters del único atributo que agregue con el source generar getters y setters selecciono color de piel y genero si nuevamente vean ya lo único que hice fue definir anfibio de la clase animal como que hereda de la clase animal le agregué un atributo particular y ya este anfibio hereda todos los métodos que ya están en la clase animal como los getters y setters de estos atributos o como el método toString pero igual que en el mamífero yo quiero especializar el método toString entonces lo voy a agregar y que se me pongo hasta abajo le pongo source override me voy a buscar ojo que sea el de la clase animal porque si intento yo agarrar el de object fíjense que ya no está porque no está porque está sobrescrito en la clase animal entonces voy a utilizar el de la clase animal y a mí sí pues voy a dejar que devuelva lo que devolvía porque aquí no quiero quitar el super toString como lo hice en la clase animal aquí sí quiero que se quede pero le voy a agregar que este se trata de un anfibio de color entonces voy a poner aquí un letrerito se trata de un anfibio de color aquí nada más como no es un tipo booleano no tengo que hacer una condición aquí simplemente voy a imprimir el valor que tiene el atributo color de piel lo concateno recuerden que aquí estamos devolviendo una cadena al devolver una cadena con que yo haga esta concatenación de elementos va a salir bien entonces pongo color piel y luego que también me devuelva lo que de por sí ejecuta el método toString de la clase animal sí bueno vamos a irlo probando uno por uno ya tenemos a un animal a un mamífero y a un anfibio voy a hacer ahora entonces el anfibio anfibio voy a hacer una rana este le voy a poner un anfibio que le voy a poner como nombre germic el tipo de piel de las ranas pues es piel desnuda también desde aquí dice que no tiene pelos ni escamas ok este los anfibios que yo sepa respiran con branquias si me equivoco por favor me corrige nacen por huevecillos o sea que son ovíparos y estos pues viven en los charcos o en los lagos o en pues de plano lo voy a poner en charcos y el color bueno pues ya depende de cada de cada este instancia que vayan a poner aquí le voy a poner que este es verde ok entonces ya tenemos un anfibio si para imprimir los datos de este anfibio que tengo que hacer pues lo mismo que está aquí voy a imprimir utilizando el método to string aquí voy a imprimir utilizando el objeto rana punto voy a usar este to string fíjense como este to string que estoy seleccionando aquí es el que viene desde anfibio es la clase más derivada no es la clase de más abajo entonces tomamos este y listo vamos a probarlo ok vamos a ver que hace este método vean entonces tenemos bueno aquí deberíamos de poner algún separador pero aquí tenemos el perro aquí tenemos el mamífero no terrestre luego tenemos un anfibio de color verde etc este anfibio de color verde me quedó muy pegadito si voy a poner aquí una separación porque si no quedan todos pegados bueno este es simplemente un detalle para poder ver mejor el resultado que nos está roja bien aquí en el anfibio lo que si le voy a cambiar un anfibio de color de piel ajá quizás me hace falta que en el animal como estoy usando el nombre vaya con un espacio ahí va bien entonces continuamos con nuestra siguiente clase que es un ave y en el ave fíjense vamos a tener este atributo privado que es de si el ave vuela o no vuela entonces creamos una nueva clase nueva clase que se llame ave esta clase ave también va a heredar de la clase animal y en ese momento pues me pide que agregue el método constructor ahí está y recordando que vamos a poner un atributo privado para indicar si el ave vuela hay aves que no vuelan por ejemplo los pingüinos son aves y no vuelan entonces bueno aquí tenemos este atributo privado recuerden siempre que ponemos un atributo especial hay que poner los métodos getter y setter ok de cada uno entonces aquí voy a crear con el source getter y setter nada más me aparece uno porque yo solamente necesito el que acabo de agregar y en esta parte como yo quiero indicar si el ave vuela o no puedo hacerlo desde el método constructor entonces al final de los atributos voy a poner este atributo booleano como parámetro para que pueda el usuario proporcionarlo para indicar si vuela o no vuela entonces con esto pues ya ponemos el bis que se refiere a los atributos de esta clase vuela es igual con vuela que es el parámetro ok entonces con esto yo estoy indicando el ave la clase ave hereda de la clase animal le voy a agregar un atributo particular el de vuela o no vuela y ahora voy a hacer la sobre escritura del método to string para que se puedan imprimir los datos especiales de cualquier ave entonces aquí con el botón derecho del mouse me voy a source override aquí de la clase animal busco el to string y ok y entonces con esta clase con este método pues lo que voy a hacer es recuerden que este es un atributo booleano como es un atributo booleano tengo que poner una condición ok aquí voy a averiguar si esta ave vuela o no vuela aquí simplemente le voy a poner si is vuela si vuela o sea is vuela es si vuela básicamente si lo hace entonces le vamos a poner aquí al return que pues un letrero se trata de un ave que vuela y le agregamos los datos que ya vienen desde el método to string de la clase animal y en el el pues es que me devolvió un falso el el is vuela porque nada más necesito poner is vuela porque este me devuelve un true o un falso si si yo pongo dentro de un if el true o un falso es una evaluación de si true es true entonces entra ok en caso contrario aquí simplemente voy a poner que se trata de un ave que no vuela ok este es un ave que no vuela se trata de un ave que no vuela ok entonces vamos a probar la construcción de objetos de esta clase ave en donde en nuestro tester me voy al tester y ahora voy a crear un ave y aquí pues voy a poner a un águila este le voy a poner un new ave entre paréntesis le voy a poner el nombre del águila imperial luego el tipo de piel las águilas pues tienen plumas las águilas respiran con pulmones y nacen en huevecillos es decir que son ovíparos ovíparos y en donde viven estos no son los chacros charco charcos ovíparos y esto es en donde ovíparos donde viven las pues en las montañas montañas finalmente debo de definir si vuela o no vuela para decir que esta vez si vuela debo de ponerle un true el true es para decir que si verdaderamente el águila vuela entonces vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con los demás objetos vamos a imprimir con el método toString los datos especiales del águila aquí le voy a poner águila punto toString y con este toString que se me quedó por aquí aquí está yo voy a evaluar si me están saliendo bien los datos instanciados de esta águila ok entonces la ejecuto y vemos bueno el primero bueno es este se trata de un mamífero no terrestre se trata de un anfibio de color verde se trata de nave que vuela su nombre es imperial tiene plumas pulmones es ovíparo etcétera ok entonces bien voy a hacer ya creo que ya nada más nos falta una clase más y ya no ah no dos perdón entonces voy a hacer el pez y el reptil y los probamos ok el pez bueno pues tiene ojos número de ojos voy a crear una clase pez esta clase pez voy a indicarle que hereda de la clase animal le agrego el método constructor luego a este le vamos a poner un atributo privado especial entero del número de ojos que tiene el pez y este atributo privado pues debo de instanciarlo utilizando el método constructor ojo que esto no es obligatorio hacerlo en el método constructor pero es para cuando nosotros estamos instanciando objetos conviene asignarle todos los atributos desde esa creación entonces voy a poner aquí el num ojos y luego en esta parte lo que voy a hacer es utilizando el di que me permite acceder a los atributos de esta clase con el dis num ojos le pongo igual a num ojos que es el parámetro ok bien entonces ya tenemos el atributo especial ahora hacemos los getters y setters de este atributo con el source getters y setters selecciono y listo y también vamos a sobreescribir el método tu string que viene de la clase animal para decir pues se trata de un pez y tiene tantos ojos entonces aquí le voy a poner como letrero se trata de un pez con aquí bueno vamos a ponerle con concatenado el num ojos y le agregamos con tantos ojos listo más y ya esto es solo para poner letreritos ok este es un tema de que queremos especializar los letreros y ya no será necesario utilizar el instan soft ok bien entonces voy a crear de una vez el que me falta que son los reptiles para finalizar con todas las clases que incluye este nuevamente el reptil tiene un atributo booleano para saber si tiene patas o no tiene patas ok vamos a crear esta clase reptil esta clase reptil también vamos a decir que hereda de animal agregamos el constructor que viene desde la clase animal y luego le vamos a poner un atributo especial para indicar si el reptil tiene patas o no tiene patas porque hay reptiles con patas y reptiles sin patas ok entonces en el constructor agrego el atributo el parámetro de tipo booleano boolean tiene patas y con eso ahora voy a asignar utilizando el dis tiene patas que es el atributo va a ser igual con el parámetro que viene en el constructor tiene patas ok genero los getters y setters para esta clase con el source selecciono el atributo tiene patas y ahí están y por último vamos a sobreescribir con el source el método toString para que podamos imprimir los datos especiales pues de los reptiles ok entonces para un reptil le voy a poner se trata de un reptil que tiene patas o sin patas ponemos aquí se trata de un reptil con patas y para eso pues debo de hacer una condición si estos cuando son booleanos y yo quiero especializar el resultado y no tener que poner true o falso en el en el letrerito puedo hacer esto o sea pongo si tiene is perdón es con el is tiene patas esto es como preguntar si tiene patas entonces que haga esto en el el pues que diga que no tiene patas y ya eso es todo o sea no es sin patas se las pongo en mayúsculas nada más para que quede bien claro pero no es necesario entonces ahí está ¿no? la clase reptil y la clase pez entonces vamos a instanciar dos objetos más en el tester que tengo aquí dos objetos primero voy a instanciar un pez este pez va a ser le voy a poner nemo este va a ser un new pez su nombre es que es un pez payaso su tipo de piel que tiene es piel desnuda su respiración es con branquias ¿no? desnuda branquias branquias si me equivoco me dicen por favor respiración el pez payaso pues nace con huevitos entonces son ovíparos ovíparos este donde vive pues vive en el océano le vamos a poner que también vive en el mar pero este le vamos a poner que vive en el fondo del océano y de el atributo especial que le pusimos al pez déjenme recordarlo es el número de ojos bueno pues este tiene dos ojos digo no sé qué tanto varían los números de ojos en los peces pero aquí no más tiene dos ok y ahora bien aquí vamos a crear una víbora que va a ser un reptil este reptil de esta víbora va a tener el nombre de cascabel su piel está cubierta de escamas respira por los pulmones las víboras su forma de reproducción son ovíparos y viven pues vamos a poner en la selva ahora las víboras son reptiles que no tienen patas como no tienen patas vamos a poner este valor en falso y bueno la forma como vamos a imprimir los datos es utilizando el objeto víbora punto tu string con este tu string vamos a obtener todos los datos tanto de la víbora como animal como los atributos particulares de la víbora como un objeto especializado como reptil entonces ejecutamos este programa para probarlo vamos a ver qué es lo que funciona qué es lo que nos despliega como resultado y listo aquí están bueno ya vimos que el primer objeto está definido como un animal en general el segundo tenemos un mamífero que es una ballena en el tercero tenemos un anfibio o una rana en el tercero tenemos un águila luego tenemos un pez payaso y finalmente una víbora de cascabel muy bien esta es la forma como nosotros estamos creando objetos derivados de una jerarquía de clases de una clase animal principal y sus cinco clases derivadas bueno en esta parte entonces ahora lo que sí vamos a hacer voy a dejar este tester tal cual y voy a crear una aplicación principal ok en esta aplicación principal voy a hacer un arreglo de animales si en esta aplicación principal le vamos a llamar así principal con un método main aquí en esta voy a hacer un arreglo de animales yo voy a hacer cinco animales y ustedes van a hacer más entonces fíjense bien aquí voy a hacer el arreglo de la clase animal así tal cual y le voy a poner como nombre zoológico y este zoológico pues va a ser un new animal de tamaño cinco bueno aquí yo voy a hacer cinco solamente y ustedes se van a encargar de hacer más ok entonces este pues voy a tomar los ejemplos que yo ya tengo fíjense como vamos a asignarle los valores aquí en el zoológico este es mi arreglo completito si en mi arreglo zoológico en la posición cero voy a poner el primero que tengo acá estos me los voy a traer para acá bueno este new mamífero de aquí hasta acá este new mamífero el primer elemento que yo quiero para el zoológico va a ser un mamífero si luego en el zoológico en su posición uno voy a hacer un new y pues aquí viene el anfibio kermit etc ahí está entonces este lo elimino ya no lo necesito también voy a hacer en la posición dos ahí esto los voy a ir copiando en la posición dos pues el que sigue voy a poner que este va a ser un ave imperial etc aquí le voy a poner que es un águila para que se sepa porque como ya le quité cosas águila imperial rana kermit ballena keiko y luego en el que sigue voy a poner el zoológico en su posición tres va a ser un pues es este pez ¿no? el pez payaso este de acá y por último en el zoológico en su posición cuatro pues ya este que sigue ¿no? que es la víbora de cascabel y listo ok entonces vean yo lo que hice bueno modificar un poquito el ejercicio ¿sí? porque lo que quiero hacer ahora es hacer unos métodos que me permitan imprimir los datos ok aquí primero para que yo pueda imprimir los datos de todos los animales esta es la parte en donde cuando hicimos el ejercicio de la clase persona ahí estábamos usando el instansoft para saber de qué se trataba ¿no? y además con el instansoft teníamos que hacer el cast ¿no? del tipo para poder imprimir sus valores aquí lo único que voy a usar es un ciclo for que recorra el arreglo y que me imprima con el toString todos los datos de cada tipo de animal entonces aquí le ponemos mientras que i sea menor que zoológico punto length que este es el tamaño ¿ok? y luego le pongo el i más más entonces con esto yo simplemente voy a recorrer todo mi arreglo y con un system out print line simplemente voy a poner la posición de cada objeto del arreglo y que me imprima con su método toString pongo zoológico en su posición y y luego accediendo al método toString y con esto deberá salirme todo lo que ya me salía en el ejemplo anterior nada más pues bueno aquí está en un arreglo en general para hacer esto ¿ok? entonces lo voy a ejecutar vamos a probarlo y aquí está ¿no? este bueno claro ya quedaron nuevamente pegados porque en el otro teníamos ahí una cosa de separación voy a ponerla y listo ahí está entonces lo ejecuto y ahí debe de estar ahí está ¿no? entonces pues está un mamífero no terrestre un anfibio de color verde entonces vean la parte de estar indicando de qué clase de animal se trata y las características especiales cuando nosotros utilizamos la sobrescritura del método toString resulta un poquito menos engorroso que estar utilizando el instance of para poder indicar de qué se trata y cuáles son los datos particulares ¿no? aquí como ustedes pueden ver todos los datos se concatenan en una cadena de texto por eso no tenemos ni que castear cada dato que yo estoy pidiendo o cada dato especial ¿no? por ejemplo del ave que sí vuela o el ave que no vuela eso viene desde el objeto y su método toString en el método toString se arma especialmente la cadena con esta información entonces esta es la segunda forma que nosotros tenemos de imprimir los datos de cualquier tipo de objeto cuando hay una jerarquía de clases ¿ok? entonces bien nosotros vamos a seguir haciendo más ejercicios de herencia en este caso bueno tenemos esta clase animal que tiene en un solo nivel de herencia como ven aquí está más o menos sencillo porque es un solo nivel de herencia tenemos estas subclases que permiten especializar la construcción de animales ahora esta clasificación está muy sencilla en realidad la clasificación o la taxonomía del reino animal es mucho más compleja la clasificación está muy sencilla con la clasificación con la clasificación con la clasificación